¡A pesar! ¡Venga! ¡Eso dice! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya atrás también! ¡Saquen las manos que están haciendo, muchachos! Me gustan los ojos verdes Y tú los tienes muy negros Me gustan los ojos grandes Y tú los tienes pequeños Me gustan la gente alegre Y tú no sabes, Rey Y siento como tú eres Me he enamorado de ti ¡A pesar de todo! No me importa lo que digan Cuando vienes junto a mí ¡A pesar de todo! No me importan los motivos Yo te quiero Porque si ¡A pesar de todo! No me importa lo que digan ¡A pesar de todo! Yo me enamoré ¡A pesar de todo! Cuando te miré ¡A pesar de todo! Yo me enamoré ¡A pesar de todo! Cuando te besé ¡A pesar de todo! Yo me enamoré ¡A pesar de todo! Cuando te besé ¡A pesar de todo! Yo me enamoré ¡Sabor! ¡Tú pare! ¡Vamos! Me gusta la piel muy blanca Y tú la tienes sin morera Me gusta saber tu vida Y tú jamás me la acuerdas Me gusta soñar despierto Y tú no sueñas así Y siento como tú eres Me enamoraba de ti ¡Vean! 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 No me importa lo que digan ¡Vean! Cuando vienes junto a mí ¡A pesar de todo! ¡Te quiero a pesar de todo! ¡Vean! No me importan los motivos Si yo te quiero ¡Porque si somos! ¡Vean! 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 ¡A pesar de todo! Si yo me enamoré ¡A pesar de todo! ¡A pesar de todo! Cuando vienes junto a mí ¡A pesar de todo! Yo te enamoré Cuando te besé Yo me enamoré Yo te enamoré Cuando te besé Yo me enamoré Aplausos